Las diversas organizaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco realizaron un encuentro nacional dedicado a los más de 160 presos políticos que están en los diversos centros penitenciarios de Nicaragua. Durante el encuentro exigieron la liberación de todos los presos políticos, justicia para los asesinados y democracia. Es una forma de exigir la liberación de los presos políticos, de que estamos firmes por la recuperación de las libertades, de que estamos firmes porque haya cambios profundos en el sistema electoral de Nicaragua y de que estamos comprometidos con cambios estructurales para nuestro país. Hoy la Unidad Nacional está demostrando su fuerza, que no somos un cuchito como algunos y algunas quieren dar a entender. Aquí está la Unidad Nacional, aquí estamos todos y todos los nicaragüenses que estamos organizados en esta instancia para luchar por la democracia en nuestro país. Las madres de los presos políticos demandaron a la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y a los partidos políticos una verdadera unidad en acción que logre la liberación de todos los presos políticos y cambios democráticos. Porque solo a través de una unidad en acción verdadera, que exige el respeto de los derechos de todas las personas, podemos lograr ver a nuestros familiares libres. Para nuestros familiares, la indignación ante las injusticias, la solidaridad, el amor y la no violencia los movilizan a ponerse ante una dictadura que hoy les roba su libertad y viola sus derechos. Ellos siguen movilizados desde las cárceles. El objetivo es uno y es la razón que nos une construir una Nicaragua donde ninguna persona sea apresada, violentada, perseguida o asesinada por defender sus derechos, donde todas las personas puedan gozar plenamente de sus libertades constitucionales. Convocamos a cada persona, a cada organización, a cada movimiento, incluso a los partidos políticos a trabajar en unidad por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de cada nicaragüense. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.